Antes de ir a Ale, un minuto Ale, no solo pensamos en poner adrillo, sino que además somos el 80% montañoso y no queremos que haga minería. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vuelva a Don Leopoldo y haga de esto una ciudad migrativa. ¿Qué va a hacer? Alejandro. Sí, muy buen día. Hola Rolly, hola Sergio, hola Alberto. ¿Qué tal? Un día muy movido a nivel mundial, ¿no es cierto? En los mercados internacionales. A nosotros, aquí, esto de las elecciones y cómo reaccionar el dólar antes de la paz o las declaraciones que se puedan hacer, no mueve mucho el amperímetro con respecto a lo que está pasando a nivel internacional, donde la mayoría de las monedas, siempre hablando de lo oficial, ¿no? Están bajando 1.30, 1.20, 1.40, 2.6 en Colombia, por ejemplo. Pero hay una, y esto se los dejo si tiene para ustedes, hace 10 años atrás, 15 años atrás, nosotros con Brasil estábamos en una paridad, 3, 4, más o menos lo mismo. En 10 años Brasil sigue a 4 y nosotros estamos a 46, casi 47 el dólar. Exactamente. ¿No en estos años, Alberto? Sí, sí. Estábamos igual que Brasil. Clara pérdida de la competitividad. Bueno, y hoy después de, bueno, ya los chinos están durmiendo hasta ahora, pero Donald está despierto, ¿no? Como para cada contador. Y está muy enojado. Estoy muy enojado y, bueno, sí, pero esto ha hecho una caída, toda esta caída de las monedas. Hoy no reflejan nada que si habló Alberto Fernández y habló de los medicamentos o de los impuestos. Ah, esto está reflejado en los cambios de hoy, ¿no? Estos son cuestiones ni en la ley, ni que si lo paga, si lo paga, puede mover un poquito. No, yo coincido con vos que efectivamente hoy día la tapa de los portales es la crisis de China con Estados Unidos, claramente. Pero, perdón, no podemos ser irresponsables de colocar, de darle como causa del tema de lo que ocurre con la moneda en el país a las PASO. No, no, no. Es irresponsable mediáticamente. No, no, no. Ha escuchado, Rony, que lo hablan mediáticamente, como vos decís, lo hablan. Vos recién estabas hablando de no querer ser mirenía en un lugar donde el 83% es montaña. Lo que tiene que ver y fijarse en el día de hoy, cómo explicárselo a nuestro vecino, hasta el segunda, a la persona que quizás no entienda los números económicos. Hoy la Argentina, el mayor volumen de exportación en dólares que tiene actualmente, toda la Argentina, y lo que mueve el amperímetro casualmente de todas las provincias, es las exportaciones que se hacen en materia de minería. Hoy está a la cabeza. Ustedes fíjense, los datos no son que lo dice un periodista, lo dice otro periodista. Hoy la mayor salida de exportación en dólares que tenemos nosotros es por la minería. Bueno, el PBI de la provincia pasó en 14 años, se incrementó un 153%, PBI provincial. No, no, no cabe ninguna duda a eso. Pero esto mueve el amperímetro no solamente de San Juan, sino de San Juan, de Mendoza, de Córdoba, de La Pampa. Exactamente, de la nación. Todo, no hay forma de competir. Todavía no le ganamos al agro, pero estamos ahí. Bueno, pero el agro es algo... Sí, el agro es la vaca sagrada. Arraigado, pues, culturalmente, la Argentina no tiene, como decía Rolino, diciendo, nadie va a decir no al agro, a ver, o... Sí, pero... Todavía daban vergüenza por televisión, diciendo que no tenían que los pollitos le hacían doler a la gallina cuando ponían los huevos y todas estas cosas de los veganos que, ¿verdad? Sí, está bien, pero... No podemos perder tiempo en eso. Sí, la verdad, por favor. No te pido, no nos metamos en las pequeñas cosas. No, no nos vamos a meter. Lo que quiero decir que, a diferencia del agro, la generación de empleo que tiene la actividad minera es... Nada que ver. ¿Está bien? Estamos hablando de... Por acá, ya te paso algún número que tengo por acá. No, el derrame de la minería supera ampliamente. Mirá, la actividad minera en el 2018 registró un promedio, promedio, ¿no? De 88.500 empleados. Esto es... ¿De directo o indirecto? Por los 9.31, ¿eh? Por los 9.31. El salario bruto promedio, casi 100.000 pesos. 98.500 pesos. ¿Ustedes se imaginan el estatus quo minero? No cabe duda. Bien. Y esto que la actividad minera se lleva todo y no deja nada, el 70%... El 70% queda en el país. Entre bienes y servicios, salarios y honorarios... Impuestos. Y impuestos. Hay impuestos directos. Impuestos directos, ¿eh? Sí, sí, sí. Ni siquiera los indirectos. No los fondos fiduciarios que también dejan. No, no, no. Porque acá inventamos fondos fiduciarios que es un impuesto... Todavía quejan de la baja que hubo a las retenciones de la minería. Y algo que no quiso tocar, no quiso tocar Macri en el presupuesto de este año. Bueno, no han querido tocar muchas cosas, ¿no? Entre otras, el área minera y debe tener que ver con esto de lo laboral, ¿no? Porque vos en un campo necesitas una hectárea por cabeza y necesitas aproximadamente un peor de campo, lo tenés cada cinco o seis hectáreas. Pero el avance tecnológico, las nuevas maquinarias, la nueva forma de hacer campo, la nueva forma de sembrar, inclusive, le han restado mucha potencial al trabajo en el campo. Antes la gente vivía, vivía en su pueblo, tenía su estación de ferrocarril, que ya no tiene, con la gente, el camista, los sideros, y todos esos campos, todas estas acciones que han quedado vía muerta, han desaparecido todos esos pueblos. Y la gente que se criaba ahí en el campo ha desaparecido también. Entonces, ¿qué hacen? Ni hacen la inversa de lo que era el 55, en vez de venirse para acá para buscar los campos, para ver qué había, se van al interior, y sí, yo calculo que si así algún día debe haber hecho arriba en los campamentos mineros, te pones a fijar y va a haber gente de La Rioja, de Catamarca, de Córdoba, no solamente en San Juan, ¿no? Sí. Ale, te quería hacer una pregunta. ¿Qué impacto ha tenido en Mendoza el tema del lanzamiento de la licitación del túnel Libertadores y el impacto económico que va a tener en Mendoza, que finalmente, por ahora y por un tiempo bastante prolongado, todo el tráfico de mercaderías de nuestra zona y de la zona central del país va a pasar por ese lugar? ¿Qué repercusiones ha tenido en la provincia? Se toma acá Mendoza como una cuestión natural, no hay ningún impacto en órdenes políticos, lo que hay es al contrario, hay un crecido optimismo, aunque pierdan aquí para la PASO, que no tenían la semana pasada, como si hubiera un movimiento que uno no desconoce, de la gente del justicialismo. Lo mismo que lo veían, parece que, o quienes manejan las encuestas, quienes ven una crecida de la fórmula de los K con respecto a Macri. Macri no ha movido, no ha subido ni ha bajado la de estar aquí en Mendoza, no se ha movido. Lo que sí se ha trasladado, por ejemplo, el voto de La Habana, el voto de Esper, todo ese voto de centro a derecha, digamos, como habría que haber, se movió a Macri en su momento y después quedó estático. Pero mirá que este anuncio de portesuelos del viento más el túnel no son poca cosa para Mendoza, y eso es gracias al gobierno nacional. Sí, 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 pero no ha afectado en este momento. Ya después de lo de, bueno, portesuelos del viento, sí, vino Cornejo con esa bandera, la vino trayendo hace seis meses, siete meses, y ahora ya está firmado el decreto. Pero no es algo que penetre las capas intermedias, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Ahora de la votación, no es algo que esté, no sé si hay una valoración, una ponderación del mendocino de decir, bueno, nos dieron portesuelos del viento, vamos a votar por Macri. Y la gente dice, y bueno, tenemos portesuelos del viento, porque a mí no me alcanza para apagar la luz, no me alcanza para apagar el gas. Entonces, ¿no estás diciendo que la visita de Cristina fue fructífera para el peronismo? No, no sé si fructífera, hay una movida general a nivel nacional. No digo de esa visita, que obviamente que siempre que haya venido, mucho tiempo que no venía a Mendoza, no es una de las provincias que más ha recorrido. Si lo comparás con San Juan, casi la mitad de las veces que vino a Mendoza, el doble fue a San Juan. Pero no mueve a la gente, a las capas intermedias, que son las comerciales, de la vida comercial en San Juan, que tiene mucho, que vos lo ves, perdón, en Mendoza, que no es como en San Juan, quizás, bueno, lo ves más en los empleados públicos, en los centros periféricos más importantes, Raus, Santa Lucía, Chimbas. O acá en Mendoza, yo creo que la gente, te digo sinceramente, en una encuesta puede ganar Macri en Mendoza, no te voy a decir que no. Puede sacar cuatro o cinco puntos. Pero hace dos, tres meses atrás, yo había, inclusive, hablándolo con gente de Cambiemos de Lajera, de Lajera, de Luján de Cuyo, que son los antiguos, viejos del Partido Demócrata, decían acá, le vamos acá, no, que no vengan los quienes le pasen un sombrero, porque se van a ir secos de voto. Sin embargo, parece que no es así, parece que viviera como un movimiento, y que lo he visto yo las últimas dos semanas, sobre todo, con respecto a los pasos, que le puede dar una mejor votación para Alberto Fernández, ¿no? Y Cristina, y Cristina Kirchner. Es que Alberto Fernández, declaraciones que... Yo, me permiten, me permitía Alejandro, yo tengo un pronóstico muy personal en esto, más allá de los números y las encuestas y demás. Los votos indecisos que tenemos a esta altura, en las circunstancias, ya están decididos. Los votos indecisos jamás van a ir al peronismo. Ya está, lo indeciso ya está clavado. Lo indeciso está, a ver, ¿se va a Macri, se va a La Baña o se va a Esper? Ese es el voto indeciso. Sí. Porque es el voto más racional, ¿está bien? Y la racionalidad la encontramos en ese lado. El voto indeciso que puede estar por allí volando no va a ir al peronismo. Es decir, yo creo que el peronismo ya, no, lo frente a todos, no va a crecer, digamos, dentro de lo que está, si es que los números de las encuestas son... A nivel nacional. A nivel nacional, a nivel provincial, todo. Es decir, es un voto muy pasional, digamos. Entonces, ese voto pasional ya se expresó. ¿Pero cuánto le das de porcentaje al voto pasional? No, no sé. No, no sabemos. Hay un montón de incertidumbres para el domingo tremendas. No, no sé. Yo la reflexión que hago la hago a partir de no tener números. O sea, a ver, no es que no tenga números. Quiero ser respetuoso de los números, más allá de que está prohibido hablar de encuestas y demás. El tema es que es un voto muy pasional, ¿está bien? Está bien, pero ese voto pasional, que esta vez está rejuvenecido, porque era el voto pasional que ha tenido siempre el peronismo. No, no es el mismo de siempre. El peronismo nunca menos del 30%. No, 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 perdón, Alejandro. No es el mismo de siempre, ni es la misma Argentina hace cuatro años atrás. No, pero hoy en la juventud, por ejemplo, te marca mucho y te empuja mucho la aparición de Cristina antes de que sea, antes que sea la fórmula que ya era candidata a vicepresidenta, aquel fin de semana que nos sorprendió a todos, o la fórmula Fernández Fernández. No te podés sorprender, hoy lo ves inclusive en la carta que han hecho los actores, los cantores. Los intelectuales. Sí, esa gran parte de la juventud está el voto de Cristina. No, mirá, nadie me lo saca la cabeza, Rolly Erso. No, no, pero a ver, tiene que ver con la concepción filosófica de la juventud que ven en Cristina o en los partidos comunistas, en los partidos bien de izquierda, ves reflejado su ideología. Entonces, ¿así? Sí. Y está totalmente definido. Está definido, pero eso está definido. Justamente es pasional ese voto. Ese es un voto raro, porque nunca se termina de definir para el fin, porque la gente dice que es un voto perdido. Porque históricamente el Partido Comunista de la Argentina ha estado en contra del peronismo. Desde haber conformado en su momento, junto al Partido Conservador, y la Unión Civil y la Radical, y haberse unido con ellos para ganar al peronismo, allí en el 40 y esto. Bueno, pero, a ver, ni el comunismo del 40 y pico es el mismo peronismo del 40 y pico. No, 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 obviamente que no. Por eso te digo la importancia que ha hecho el... Se han quedado solamente con los apellidos. ...el nacional, que no se ha dado por ahí el dirigente, eso que se da muy poco en la dirigencia, sí se ha dado en el voto. Pero fíjate qué cuestión curiosa o para analizar, ¿no? Yo creo que si vos te fijás o podrías dividirlo, que lo hacen Jacob, las grandes, las medianamente serias, las encuestadoras lo hacen. El voto joven es el voto que se traslada o el voto que está tirando o empujando un poquito la balanza para que Cristina y Alberto puedan tener un punto más, no sé cómo estarán hoy, está muy pareja la elección, hiperpolarizada, como hacía mucho tiempo que no pasaba en la Argentina. Como pasó, yo lo veo muy parecida a la elección de Ricardo Lagos con el hombre de derecha. No, no, esto me hace acordar, pero hablemos de Argentina. Joaquín Lavín. Exactamente. Pero hablemos de Argentina, porque los chilenos son muy distintos. ¿No te hace acordar Alfonsín Luder? Yo digo que... Donde no había tantas encuestas y se medía un poco por la gente en la calle y el cajón del vino iglesia obtuvo mucho peso al final, en la última... Yo estaba en una escuela, yo estaba en una escuela como fiscal, me tocó estar en una escuela de fiscal. Y era una escuela que daba más o menos por la zona de Congreso, una zona que vos te quedas... la tenés cercana a tu corazón, a tu vida, Roli. En Congreso, sí. Cerca de Congreso, en la escuela Bernasconi. No es cerca, es más para el lado del parque de Los Patricios, por eso para que la gente entienda la pongo... Ah, bien. ...con Congreso. Una escuela grande, 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 grande. ¿Altura Rivavial 3.000, más o menos? Rivavial... ¿3.000, 4.000? Sí, no, no, 2.300, 2.200. Mi rey se va, yo sí. No, no está con la altura... A la altura de la avenida Entre Ríos, que todavía se llama Entre Ríos, es antes de Calceros. Ok. Más o menos antes de la avenida Calceros. Y en esa escuela empezaba el conteo y iba ganando Alfonsín en distintas mesas y nosotros mirábamos y los peronistas no lo podían creer. Que no puede ser, que no puede ser, que vamos a terminar, que acá porque esta zona, porque la gente de Parque Patricio, o el voto que viene en Caballito, o el voto que viene en Congreso, no podían creer que hubiera ganado Alfonsín. No lo podían creer, no daban crédito, no había... ¿Cómo el peronismo podía perder una elección? Era la primera vez que el partido invicto de la Argentina perdía y lo daban al fin del famoso cajón quemado por Herminio Iglesias. Yo creo que la diferencia de votos, eso está... No sé si hubo un indeciso de último momento. Bueno, acá por ejemplo tenés a Mempo Yardinelli, que es un escritor argentino, muy reconocido, hiper kirchnerista, militante, y ha hecho declaraciones esta mañana en Radio Continental, diciendo que el gobierno va a fraguar enfrentamientos con muertos y heridos en las próximas horas. Bueno, yo no sé. Bueno, está bien, pero a ver, acaba de declararlo, está en la... Está bien, pero... Está en todos los medios. Es como hablar de los veganos, digamos. Alfonsín sacó el 51.75%, Luder el 40.16%. O sea, estuvo muy polarizada la elección. Muy polarizada y por eso, y en primera vuelta. ¿Cuánto estamos acá de que un candidato pueda ganar? Cualquiera de los dos puede ganar en primera vuelta. Hay que contener... No, no, ahí sí puede ganar más el peronismo, tiene más posibilidad el peronismo que Macri. Pero... Y en segunda vuelta tiene más posibilidades Macri que Prolín. Ahora vos dijiste una cosa, Roli, que es importante y es para un muy extenso debate, ¿no? Que vos decías, hablás del voto pasional. Sí. Porque acá el voto pasional que se mueve por lo que uno está a favor, por lo que uno quiere, y hay un voto pasional por lo que uno no quiere. Esto lo dijo hasta el propio Alberto Fernández que lo decimos nosotros. Hoy Macri puede ser candidato a los porcentajes que tiene únicamente porque Cristina... A ver... La gente se enoja con Cristina. El que no votaría nunca a Macri dentro de lo pasional, el que no votaría nunca a Macri no es que va a votarlo a Esper o a La Baña, va a votar a Fernández. Es esa pasión contra D. Pañuelo Verde. El que no votaría nunca a Fernández puede votar a Esper a La Baña porque es menos pasional. Digamos, dentro del racionalismo es el haber vivido quizás circunstancias especiales y decir jamás volvería a votar al kirchnerismo o al peronismo. Eso lo hace un poco pasional. Pero un poco pasional. Pero el racionalismo no debe perder. Los números, te lo digo porque nos pasa a nosotros personalmente mucho, ¿no? Yo diría, a mí me gustaría ver lo que dice Esper tiene cosas que me interesan. Lo que dice La Baña tiene cosas que me interesan. Me gustaría ver qué haría La Baña con Urtubey al lado en las fórmulas que podrían hacer. Pero yo pierdo ese voto. La gente puede pensarlo. Yo lo pierdo, lo voto a Per. Lo voto a él. Igual que me gusta, al que le guste Gómez Centurión. Lo quiero votar pero lo pierdo el voto. Porque todos esos votos como vos decís, el tipo que no vota a La Baña no es no voto a La Baña pero voto a Cristina. No, no voto a La Baña pero te doy el voto a Macri para que no gane Cristina. Yo voy a poner un ejemplo de lo que es el voto en algunos peronistas porque hay gente que a lo mejor se puede, no voy a decir todo, a lo mejor se puede sentir cercana a las ideas del peronismo pero votar alguna vez al peronismo y si no le gusta votar otras cosas. ¿no es cierto? Claro, radicalismo, qué sé yo. Yo tengo un amigo que se cansó seis años, se cansó seis años, tiene una finca en Causete, se cansó seis años de insultar la política económica de Cristina Fernández de Kirchner. Seis años. Era todos los días. Tan mal le fue con la finca que terminó teniendo que poner un kiosco teniendo que poner un kiosco acá en Capital para trabajar y para bancarse y un tipo decentísimo decentísimo no decente decentísimo peronista militante ahora está un poco alejado me lo encontré hace me lo encontré hace en las elecciones del año 2017 ¿a quién iba a votar? Al peronismo. O sea, se entiende, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, alguien que se cansó de putear la política económica de Kicillof, de Cristina Kirchner, del INV, del gobierno de la provincia de San Juan que no defendía los viñateros que estaba más inclinado hacia la explotación de la minería y no tenía ningún tipo de apoyatura para los viñateros y todo lo demás, ¿a quién votó? Al peronismo. O sea, lo que te quiero decir es un voto como dice Robly, es un voto de yo voto al peronismo esté bien yo o no esté bien yo por causas del peronismo, ¿viste? Puedo estar bien por causa del peronismo o no voto. Yo soy peronista pero así esté mal por causa del peronismo yo sigo votando al peronismo. Es un voto sentimental, por supuesto. Existe un prejuicio que seguramente con el otro va a estar peor. Claro, sí. No, hay un viejo pero mirá el peronismo en el fondo no va a entregar el país no va a hacer va a medir las cosas va a dejar que la gente coma el peronismo no va a dejar sin comer a la gente eso es un eso sociológicamente habría que explicarlo alguna vez porque lo que mantiene desde el 45 al día de la fecha ese voto peronismo porque no va a decir que nadie en estos 60 años ha dicho en la Argentina que el peronismo el peronismo es la desgracia de la Argentina que el peronismo es la desgracia la gente lo dice lo piensa y seguramente que si lo pensamos recientemente muchos estamos de acuerdo o lo hemos dicho en alguna oportunidad sin embargo vos a la gente lo sacas de la cabeza ya no está la persona que recibió la máquina la máquina de comer por mano de vida claro pero sabes que pasa Ale y en esto a ver Alberto tu opinión también es válida en los en los segmentos este socioeconómico medios medios altos no se podía hablar del peronismo cuando el peronismo nació bien está claro cuando el el tiempo fue pasando fue ingresando de a poco porque porque un poco esto es a ver un poquito mejor que 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 lo blando de de ilia o lo o lo estúpido económicamente hablando de leviton digamos es decir entonces fue fue el justicialismo fue ingresando y tanto ingresó que el el liberalismo más déspota que hemos tenido en la historia argentina fue la de un peronista carlos menem si está claro disfrazado de peronista no no pero era peronista o sea a ver no menem fue peronista lo que pasa que fue un peronista que no le importó el peronismo si y a todos los dirigentes que les cabe porque acordate que eran todos los que estaban a la vuelta eran todos menemistas si empezando por Néstor Kirchner empezando por Kirchner que dijo que fue el mejor presidente que había tenido la república argentina cuando dices esa declaración estás hablando encima del cadáver de Perón cuando decís el mejor presidente que tuvo la historia de la república argentina pero ni hemos actuado de otra manera vos fijas nombramos un sindicato grande un sindicato grande grande que haya tenido la argentina para la década del 30 la década del 40 vamos a ver la hora de escualera los ferroviarios por ejemplo si la fraternidad si la actividad de servicio del momento era esa los ferroviarios si ferroviarios las carnes los frigoríficos tenían hasta hace poco la fraternidad eran los maquinistas que eran de la unión cívica radical entre socialistas y unión cívica radical vino el peronismo y vino Evita y lo vimos en la película Evita pero es cierto eso que que escribió Feynman y que la escribió allí y empezó los ferroviarios empezaron a ser el más peronista de todos los sindicatos a partir de la nacionalización de los ferrocarriles los ferrocarriles argentinos y entró esa parte peronista el lado del nacionalismo esa parte que antes podía haberlo tenido el irigoyenismo o el radicalismo pero esa parte esa plancha que hay ese subsuelo de nacionalismo que tiene la Argentina lo tiene únicamente el peronismo y por eso la gente vota el peronismo porque es que el peronismo es algo común como para hincha de boca y bueno si es algo epidérmico es algo que lo tenemos y que no no nos van a fundir y que alguien alguien algún peronista pero a ver no quiero que hablemos solamente de los peronistas porque parece que son los peores de la Argentina y no es así o sea no es así perdón porque los otros que han venido también han demostrado que son tan o más inútiles que por poco tiempo o sea cuidado pero el peronista sabe lo que hace cuando toma el poder mira en la Argentina se fueron se usaron dos helicópteros ¿no es cierto? ¿dónde se fueron helicópteros? por decir que se fueron ¿bien? tres perdón porque Alfonsi también a ver fue un helicóptero más bonito digamos un helicóptero institucionalizado pues fue un helicóptero al fin ¿bien? bien Alfonsi radical de la Rúa radical y el otro contemporáneo ¿quién fue? Isabelita un invento de Juan Domingo que ningún peronista le supo reclamar no que no le podían reclamar porque no le podían reclamárselo con el tiempo en todo caso o sea reconozcan que la soberbia la soberbia de Juan Domingo Perón nos hizo muy pero muy mal a todos los argentinos pero es que no quería hablar del peronismo no no lo digo puse los radicales puse Alfonsi y puse esta de la Rúa lo que pasa es que perdón un minuto los contraperonistas van a decir no lo que pasa es que los peronistas no pueden ser minoría no pueden ser oposición entonces no dejan que gobiernen siempre la culpa tiene el peronismo a ver estos que tuvieron el gobierno no peronistas también demostraron que tuvieron su inutilidad por darle un nombre mucha mala praxis bastante avanzada bueno pero la soberbia de Perón también le llegó a poner a campo por acá olvidarse diciendo yo mañana voy a la Argentina y sigo siendo el presidente de la Nación armó un gabinete y con todos los montoneros que tuvo que venir actualmente en el centro casualidad porque lo iban a matar y bueno hola eso le cortó costó también la soberbia de Perón es decir pongo a Cámpora pongo a Proquiera y le armó un gobierno con un gabinete que Perón mismo no le gustaba sí está bien correcto a ver y de ahí puso esa velita y quién le iba a decir algo si ya Perón no era Perón pero a ver pero la historia la historia debe decir que escrita por algún justicialista o peronista Juan Domingo se equivocó claro que se porque fue un soberbio esto es propio o sea esto que le sirva de enseñanza a los políticos actuales que la soberbia es una mala receta para la comida política sí no es de los tipos de los dictadores estuvo en el fondo en el fondo de la fórmula Perón pero también estuvo la enfermedad de Perón de edad de edad de edad y lo que la derecha y la ultraderecha argentina hablando de ultraderecha argentina ojo con lo de Cámpora porque había militares ya para la época del vos sabías que Basilio Lamidoso y todos los que tuvieron el golpe en el 76 del propio Videla había estado con Perón sí está bien pero a ver no me quiero oír está correcto pero no me quiero oír el tema de esto del el pasionismo que tiene el el justicialista ¿está bien? yo dije en algún momento que se enojó el conmigo me dijo vos estás loco yo me saco el sombrero del adoctrinamiento que ha llevado a cabo el kirchnerismo en su año de gobierno no lo comparto al fondo de la cuestión pero el adoctrinamiento que llevó a cabo mamita en todos los segmentos sociales ah bueno sí ahí está en todos los segmentos sociales del país en todos los niveles culturales pero como dice el turco así con la izquierda metida adentro y generalmente gente que no estaba contenida en el peronismo el kirchnerismo no adoctrinó a peronistas que los peronistas este a ver si vos tenés a Cristina Kirchner que en un discurso en la Casa Rosada dice está en Youtube este yo en mil novecientos setenta y si vos te decís peronista como se decía Néstor Kirchner y Cristina Kirchner yo en mil novecientos setenta y tres voté al peronismo pero no lo voté a través de Perón lo voté a través del Colorado Ramos del famoso FIP se acuerdan frente de izquierda popular si vos sos peronista y te sentís peronista y teniéndolo a Perón en una fórmula presidencial lo vas a votar a Perón bueno pero son los verificios no necesariamente porque hay internos peronistas bueno pero déjenme déjenme terminar el concepto a mi lo que me parece que el kirchnerismo puede haber adoctrinado mucha gente independiente mucha gente que no se sentía contenida en la izquierda del peronismo porque la izquierda del peronismo en algún momento de hecho montoneros milita claro de hecho montoneros era la izquierda del peronismo y la mayoría de los dirigentes montoneros son kirchneristas ahora la tendencia menos Patricia Bullrich entonces a mi lo que me parece a mi lo que cuando sabemos que montoneros utilizaba el peronismo para llegar al poder que era el concepto que tenían ellos a través de a través de mientras peor mientras estamos peor estamos mejor que la gente la comunista digamos hacer de la Argentina otra Cuba ¿no es cierto? ese era el fin ni la liberación ni los jóvenes ni nada ahora que el kirchnerismo haya adoctrinado el peronismo real el peronismo de las 20 verdades yo no lo creo que haya sido así de hecho de hecho es decir hay tipos hay tipos que más acomodaticiamente sin sentir el kirchnerismo sin sentir el kirchnerismo se han hecho kirchneristas porque adentro del peronismo les convenía chupar media estar hacer pero que en su formación ideológica que en su formación partidaria y su visión de la política no tiene nada que ver con el kirchnerismo no es verdad Sergio pero yo le digo una cosa me voy hablo de peronistas ¿no? están mucho más cercanas del peronismo ¿de dónde sale la famosa frase yo soy peronista pero el peronismo de Perón bueno a ver el peronismo de Perón entonces esto me da razón el peronismo de Perón no es el peronismo de Evita no el peronismo de Perón no es el mismo peronitario si es el mismo no es el mismo peronismo para vos Evita hubiera sido Montonera ¿te hago una pregunta? no no como Cristina Fernández no lo fue Montonera pero si Evita hubiera adoctrinado a los montoneros como lo hizo Cristina Evita no fue Montonera y Cristina tampoco es Montonera Eva Perón fue la primera defensora de Perón y del peronismo de Perón y del peronismo del Perón de la forma de hacer política de Perón y de la persona de Perón así que si había la primera peronista era Eva Perón pero lo hacía a su manera pero lo hacía a su manera no no Evita no hubiera sido nunca Montonera no Cristina tampoco que tenía que ver con el comunismo Evita pero Cristina tampoco y Cristina fue contemporánea Cristina fue contemporánea y no fue muy mejor pero en este tema a ver los Kirchner hicieron cosas muy buenas primero la transversalidad de Néstor Kirchner fue una genialidad Néstor Kirchner llegó con el veintipico por ciento de los votos a ser presidente de la Argentina y que hizo construyó por él y lo construyó hasta su muerte sí señores lo construyó con los transversales con los transversales lo construyó Cristina Fernández Kirchner adoctrinó porque el adoctrinamiento no fue tanto de Néstor para mí desde mi punto de vista fue más de Cristina o con Cristina se vivió más el adoctrinamiento de Cristina fue increíble tener justicia propia intelectuales propios no estamos hablando del chico que está en la calle pidiendo limosna el que el que identifico con el peronismo mal identifico con el peronismo estoy hablando de intelectuales sí 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 más Venezuela y Cuba no no sacate Venezuela y Cuba no no lo que es la Argentina ahora que tiene que ver el peronismo con Venezuela y Cuba nada por supuesto que nada pero ellos lo metieron en la cancha yo tengo una pregunta bueno eso me lleva a mí que tiene que ver José Luis Gioja con Venezuela y Cuba me querés decir bueno ah bueno pero vayamos hagámonos 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 pero usted tiene que ver Venezuela y Cuba con el peronismo nada no me chicalé no me chicalé tipo Mauricio Macri que me comparándome con Venezuela porque si no te va a desatar a la yugular hablemos de la Argentina para en la época de Cristina venían los barcos de petróleo con unos sobreprecios fenomenales de petróleo y de gas de Venezuela está bien está bien pero también le enseñarán no sé cuánto está bien pero a ver ¿puedo me deja pasar una? dale 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 porque me enojé con esto me voy era candidata cuatro años atrás Cristina podía ganar las elecciones tendría el cuarenta y pico por ciento de los votos te lo dejo después nos vemos chau bueno este quiere que lo